El monstruo de Nahuel Huapi Le gusta comer basura Y a veces cuando se cansa Se hace malo y asusta No pasa nada mientras no te metes al lago Porque este monstruo está comiendo demasiado Si eres crecida, al invitado sea así El abuelito no se va a ir de aquí Pasan los días y se sigue agrandando El abuelito está contaminando el lago Si la cacona sigue flotando por ahí Este monstruo nos va a destruir Viene para acá, hay que miedo dar Viene para acá, esconderse ya Viene para acá, que te va a encontrar Y cuando te encuentre Te asusta a casito ¡Guau! Te asusta un poco más ¡Uuuh! Te asusta fuerte ¡Guau! Para bailar esta cumplea que es el ballete ¡Suscríbete al canal!